¡Gracias! 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 Nos falta un pique, ¿no? Claro! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Qué fácil, tío! ¡Qué fácil! ¿Dónde está el 32? ¿Dónde está el 32? ¿Allá? ¿Está bien? ¡No! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Good chance! Está bien porque disparó la carga. El arma mortífera es muy difícil atacarlo, porque si vos cerrás, si vos cerrás, te caes. Es el tema, ¿viste vos? Es muy difícil. Me gustaba con un bar que sabe que si querés que errás, chumba. Se les va a poder hacer. Mirá como sale, mirá como sale. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Se les va a poder hacer. Piensa como sale. Cuidado, adiós. Cuidado a estar a ver. Exacto. Buen día. 28.36 37 38 39 39 40 40 40 40 40 40 41 41 42 42 42 42 42 43 45 ¡Gracias! 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 La velocidad de salida, ¿no? De ahí para allá, ¡pum! ¿No sabes que pueda con todo lo que te metes así? ¡Gracias! ¡Voy a hacer ese raspa! ¡Voy a hacer ese raspa! ¿Voy a aclarar o al ser así que hicieron? Bueno, espero que vengan esa rama a tirar, ¿viste? ¡Gracias! ¡Fue bien! ¡Bien! Bebo, vení con papá, Bebo, vení. ¡Bien! ¡Jugá con ganas! ¡Bien! ¡Jugá con ganas! ¡Bien! ¡Jugá con ganas! ¡Bien! ¡Cómo era era! ¡Ya, los gato! ¡Ahí, los vendré ahora! ¡ isolated?! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos, nosotros. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! 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 58-64 58-64 ¡Aguante la pelota! 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 ¡Tranquilo! ¡Aguante la pelota! 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 ¡Tranquilo! ¡Aguante la pelota! 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 ¡Gracias! 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 ¡Enrique! 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 ¿Es el tanteador? ¡Gracias! Se cierre con nueve placetas 6-7-6-0 7 tantos arriba ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Nueve tantos arriba! ¡Un inteligente! ¡Te llegó con el gritador! ¡Gracias! 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 Gracias.